¿Usted hace la hecha al gorro que venga a verlo? ¿Al gorro quiere una vieja, una tortillera? Sí hay enemigo, pero tiene que repasar las dos en la noche. ¿Qué se hacen las tortilleras? Pues ellos se quieren coger las dos con ustedes al mismo tiempo. ¿Pero qué se hacen las dos? ¿Qué se hacen? ¿Qué pasó? Una se va para atrás y otra se le... se tallan en el... se meten en el argollo. ¿Y luego? No lo huelen. ¿No le gustan los hombres? No, eso no. No, eso sí, ¿o no? ¿Y a usted sí? ¿A usted sí? Tengo una de 23 años. Y ya se la había apartado a la monta ciclista. Le dice, mamá, ¿qué te lo haciendo? Hoy se la monta es aquí y se le voy a desplantear. Le quieren porque se coja... Y allá para acá. Y yo me les agré, ¿no? A estas quieren coger las... al mismo tiempo las dos, no. No, vaya, una por una así nos vamos. Y por una la estás te cogiendo, no se está agarrando. Sí, sí. La otra está calentando, ¿no? Sí. Pero sí... No, vaya, vaya a ver si me puse para el culo. Por eso, así sí ya las piernas. Tienen rebotes, güero, güero. Y hasta el güero tiene güero. Están como... como alejante. Sí. Por así están... ¡Usted! Esta es la loma. Digo, ¿sí debe ser para coger, ya no? ¿Cómo? ¿Ya no les da fuerza para coger o ya? No. ¡Ay! No, yo las piso la riego. ¿Todavía las pichas? Sí. Tengo el lechón disparate. Vea cómo coger. Me pongo el lechón. Vale, ¿quién te va a...? Un día que me pongo el de Garboso, dos. Yo lo carrerito, chabros, de esto, porque yo sí tengo que engañar, güero. Sí. Al otro día, al otro día, le bajó la pedigasa. ¿Cómo fue? ¡Ay, qué rico! Agarre bien, más que me voy a ver, doctor. ¿No está? Sí. ¿Eh? Solo más que esos peces... ¡Sí! 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 Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo le hacían? La chula. La llana de Cabasto. ¿Cómo la agarraban todos? Cabasto. Le agarraban Laco. Y... hasta... hasta la ¡guiaban aquí! Le daban un trocito a la bulla en la cola y... se presentaban con aquí. Jajajajaja